Hola gente hermosa, ¿cómo están? Hoy espero estén todos muy bien, yo soy Heldamon y hoy voy a mostrarles cómo conseguir la armadura aislante. Bueno gente, estamos ubicados muy al sur de Hyrule, justo en la meseta de Uvosia. Aquí en este rancho necesitamos hablar con esta muchacha de aquí para que nos dé una misión y como recompensa nos va a dar el casco de la armadura aislante. Pero no se preocupen, esta misión es bastante sencilla, es más, la vas a pasar en menos de 30 segundos. Solamente tienes que subir al techo del rancho y quitar el hacha que atrae los rayos. Solo con hacer eso te vas a ganar el casco de la armadura. Bien, así de sencillo pasamos esta misión. Ahora solo tenemos que regresar, hablar con ella y decirle que era todo culpa de un hacha. Y así es como nos va a entregar la primera pieza de nuestra armadura. Bien, súper sencillo. Poco a poco vamos a conseguir nuestra armadura por completo. La siguiente pieza la vamos a encontrar en un solo sitio. Aquí les estoy marcando la ubicación donde está la siguiente pieza, en la meseta trueno. Aquí vamos a encontrar el santuario Yasak, pero para poder desbloquearlo necesitamos completar un test que nos encomendó. Lo más sencillo es esto, tenemos que golpear estas esferas y mandarlas hacia el centro de aquella pequeña colina. Lo complicado son los relámpagos. Te recomiendo que veas mi video de cómo conseguir el casco trueno y así te evitarás que estos rayos te estén golpeando todo el rato. Sin ningún problema vas a pasar este punto. Una vez enviando las dos esferas que vas a encontrar en las torres, tienes que regresar al centro del santuario y colocar las esferas en su respectivo color. Una vez hecho todo esto, el santuario va a salir del piso y ahí es cuando tú vas a poder entrar en él y conseguir la pieza de la armadura aislante. Una vez en el santuario solo tenemos que bajarnos y explotar este pequeño muro. Ahí vamos a encontrar un baúl y adentro vamos a encontrar la parte del medio de la armadura. Pasar el santuario ya es opcional, si quieres pasarlo adelante, pero yo no les voy a mostrar cómo pasarlo porque este video trata de cómo conseguir la armadura aislante. Así que vamos a la siguiente pieza. Estamos ubicados muy cerca de donde conseguimos la primera pieza. Aquí vamos a encontrar esta pequeña roca que sobresale de la meseta. Lo único que tenemos que hacer es que nos caiga un rayo. Por eso voy a lanzar mi lanza, vaya la redundancia, hacia el aire para ver si llega un rayo hacia mí. Solo esperé como un minuto y ya estoy atrayendo un rayo. Ahora hay que esperar a que nos caiga y que rompa esta piedra. Así vamos a descubrir el santuario de Antuaca. Y una vez adentro es donde vamos a encontrar nuestra siguiente pieza. Vengan, acompáñenme. Una vez adentro lo único que tenemos que hacer es abrir el cofre y ya. Completar el santuario pues ya es opcional, pero como es muy fácil seguramente sí lo van a hacer. Así es como conseguimos los pantalones aislantes. Bueno gente hermosa, lo prometido es deuda y aquí les tengo esta chulada de armadura. Esta armadura les va a ser de utilidad si quieren pasar la bestia sagrada de Navoris. Esta armadura les va a servir de mucho ya que ella maneja mucho la electricidad. Bueno gente hermosa, esto ya sería todo por hoy. Si les gustó el video les agradecería a todos sus pulgares arriba y que compartan este video con todos sus amigos. Y si quieren que siga haciendo videos de este tipo, solo tienen que comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias y yo sin antes me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Si lo que quieres es conseguir la armadura ancestral y no sabes cómo, aquí en este video te explico a detalle cómo conseguirla. Y si no sabes cómo conseguir la armadura zora, aquí en este video te explico a detalle cómo conseguirla. Bueno gente hermosa, si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas ya que no te va a costar nada. Bueno, 5 taquitos. Chau chau. Chau chau.